Hola de perros, hola de cobardes, milas amadas, no me la madres Y de intervención matando a la gente, los niños están aquí en poder inocente Voy a poner a morir, voy a poner a su interés Voy a poner a morir, voy a poner a chile su madre Piches, papiados, escraven de los gringos, vendiéndole las almas a cualquier de los tipos Pierda de raza, la miedo de la gente, ojos a los clavos, los piches, billetes Voy a poner, voy a poner a su interés Voy a poner a su interés Voy a poner a chile su madre Voy a poner a morir, voy a poner a su interés Voy a poner a morir, voy a poner a su interés Que chingue su madre, que chingue su madre Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!